Buenas Empezaba el stream como ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, esta es mi vida ahora Esta es mi vida, me despierto Tengo el juego nuevo de Pokémon ¿Qué digo? ¿No voy a jugar? Sí voy a jugar ¿Voy a jugar sin la gente? No estaría bien, porque después O sea, sí, alguna que otra vez voy a jugar sin ustedes Supongo, porque si no me voy a volver loco Pero... es como, bueno ¿Por qué no voy a aprender ahora con la gente? ¿Prendo con la gente? ¿Juego con la gente? Y que vean, y que juguemos Así que me levanté Desayuné Ya me levanté Frente a la PC me senté, literal Y nada, estoy para Jugar unos jueguiños Así que Nada, eso Y encima, ahora están andando bien internet No, ayer también, después al final la anduvo bien, pero bueno ¿Qué desayunaste? Desayuné Desayuné mi desayuno Brunch Heavy Metal Que estoy haciendo últimamente Que incluyó Queso, huevos Tostadas Y una banana Y jugo de naranja Con eso ya Hasta la noche no tengo que comer más Ah, mentira No, no sé ¿Te hace falta hacer esto de jugar sin decir nada? Solo vos con las patas arriba de la mesa Mira, hoy tengo ganas de hablar Por desgracia Porque yo dije Voy a hacer eso Voy a poner las patas arriba de la mesa Y no voy a hablar Pero bueno, hoy estoy hablando Igual quizás hablo menos No sé Buen día Te quedan lindos los lentes Gracias Casi nunca los uso en stream Pero debería quizás usarlos más ¿Alguien sabe? Pregunto Gente sabedora de streamlabs Si yo puedo poner el chat En el otro monitor Y poner full la pantalla Que solo sea el juego Me parece que no puedo hacer eso A ver No Ya probé un par de cosas Pero Bueno, en fin Bueno, ese soy yo Ah, me he olvidado que le compramos unos lentes Al chabón Sin Y No me acuerdo si teníamos algo que hacer Creo que tengo que ir a ver si me suben una estrella Del rango de policía De Pokémon Y si no ves Si se puede Generalmente en streamlabs también Porque son hermanitos No Esto de que las misiones Estén como Ahí está Lo que tenés que hacer Estén marcado Y vos tenés que seguir El puntito ese Me regusta Ah, acá tengo que venir ¿Qué pasó? Ah, acá hay misiones Jugar con un Drifloon Molestar a un Bidoof Acá puedo venir y buscarme misiones nuevas Ok Hoy es día de Nintendo Yo estoy jugando Mario 3D Land A ver si consigo las 5 estrellas de juego Ey, buena onda esa Mirá que hay una pecera acá con un Ashowat Está acá adentro Hola Eh, dígame si Si se escucha bien todo Y bla 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 ¿Cómo estoy de Pokébolas? ¿Cómo estoy de salud Pokémon? ¿Pokébolas tengo una sola? Qué bien que me fijé Los Pokémon están curados Bueno, voy a ¿Compro Pokébolas o las hago? A ver, voy a comprar A ver qué cambia Tengo plata, tal Las Pokébolas no valen 100 pesos siempre Puede ser que están más baratas ¿Cuánta plata tengo? Creo que la cantidad de plata que tengo está tapado por mi cámara Esperen, lo puedo cambiar, lo puedo... Tuk Ahí está, esa es la plata que tengo 8000 pesos, listo, me sirve Me llevo 20 Pokébolas Igual se agotan al toque las Pokébolas en este juego Porque las derrochás Así que voy a llevar 20 más 21 más Número impar ¿Sabes qué? Quiero que me den también una bicicleta ¿Y vos? Mirá, acá hay alguien que quiere pedirme algo Quiero pedir perdón que yo ayer puse el juego en inglés Porque yo, nada, yo juego los juegos en inglés Porque en español de España generalmente me ponen nombres horrendos a las regiones Y qué sé yo Pero después me di cuenta que hay gente que no habla inglés Mil disculpas Pero bueno Yo igual las cosas importantes las traduzco Esta no es tan importante Este chabón me está diciendo que estaba yendo a no sé dónde Y buscó Oranberries Las Oranberries Me está básicamente contando lo que es una Oranberry Que ayer ya lo pusimos en práctica Es una fruta que a los Pokémon le gusta mucho Entonces vos la tirás Los Pokémon se distraben porque se ponen a comer la frutita Y vos le tirás una Pokébola por la espalda Como un traidor Hablale a la señora que está ahí cerca ¿Cuál? ¿Es ella? No, ella no es una señora, es un niño Fatua Ante, no Edit Me encanta que diga los nombres de la persona Marley Nadie es Fatua ¿Ella es Fatua? Shinon No veo una señora por acá cerca ¿Esto es una señora? Dagueru Acá tenemos nuestra... ¿Puedo pasar a la granjita a jugar con mis Pokémon que son míos? No, no No se va a llenar esta granjita un día Bueno Mapa Practice field Front gate Ok 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 Bueno Ese chabón sí me estuvo acá parado Sí Ok Vamos de paseo Ah, claro Porque Fatua es el nombre en español Quizás se llama distinto en inglés Mirá, ver Ahí hay dos Starlys Que están uno parado al lado del otro Y ahí te das cuenta de que son distinto tamaño Contame la historia de la camiseta que tenés puesta ¿Es la camiseta de Mónaco? Me la regaló mi hermano Esa es la historia No hay una gran historia Tengo que entrenar a Wormpool ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, mirá Le devolví el bolso perdido a alguien ¿Y esto? Estas son Oran Berris No Bug World Está muy chula la gorra rosa ¿Vos la ves rosa? Es medio rosa Pero originalmente es roja O me decís mi gorra De la vida real ¿Qué está pasando allá? Che, por acá de paso no vinimos Tipo Esto es sonor... ¿Qué es eso? ¡Un Abra! No, se fue Los Abra se teletransportan Es medio difícil agarrarlos En cualquier juego Y en este juego Más difícil todavía Porque ¿Cómo por un gago? Si se va Lo tengo que apuntar con algo Era un Abra, ¿no? Todos lo vimos, ¿no? Pero estaba malo Estaba... ¿Cómo se dice en este juego? Estaba... Debería tirar una frutita por si viene Tiene una frutita al aire Vamos a probar si eso funciona Tipo, estaba por acá Y dejo ahí la fruta Y nadie viene ¿La puedo juntar de vuelta o la pierdo? La pierdo, ok Por ahí junto más Allá hay un re pájaro Pero supongo que es un Pokémon Alpha Y no lo queremos molestar o sí Sí, es un Staravia Pero... Está enojado Vamos a ver qué onda No sé si tengo algo para pelearle No... No... Oli... No sé qué nivel es ¿Por qué se curó? ¿Por qué no veo la barra de...? Perdón, me saqué de la cámara Porque creo que me estoy perdiendo algo No veo la barra Ah, qué boludo Ahí está Depende de mi cámara No, es nivel 32 No va a ser con Chi Sí, sí, sí Era mí Dependía de mí No, nos vamos, nos vamos Mil disculpas Nos vamos Son muy poderosos para nosotros Andate 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 Voy a curar al bicho Y yo esto lo voy a mover más así Sungui Ok No, ves que... No, 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 no Ahí está la abra Esa es abra Ahí Eso Ahí Ok Pero cómo hago Pará 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 Pará, cállate Ah, qué le pasa No, se fue ¿Qué? Me atacó un buizel encima Puede ser que la abra Me vio Porque me atacó el buizel Which, by the way Me sigue pegando ¿Dónde está? Vení cagón Sí, sí, sí Este buizel está desquiciado Pará No, me está Listo, estoy muriendo Estoy muriendo, chicos No Bueno Bueno, peleemos Si querés pelear Lo voy a atrapar Por si tiene justo el tamaño Que necesita ¿Dónde están las pocas? Ah, acá abajo Pelea contra el árbol maligno Totalmente Listo Atrapado Y me dejó una plantita Ahí Bueno, ok Bueno, hay un abra acá Que aparece Desaparece No entiendo qué hay que hacer Para que no se vaya Porque me vio Me vio como a una cuadra Y se fue Tengo que caminar así Acá hay una playita Habrá algún Pokémon en el agua Igual los problemas Con la playita Que tuvimos ayer Es que bajamos Y después no podíamos subir Teníamos que ahogarnos Abra No Escucho sonidos Pero son estos pájaros acá ¿Yo tengo uno de esos? ¿Pájaros más grandes? Pregunta Yo creo que sí, ¿no? ¿Atrapamos ayer? ¿Eso? Ah Grillito Grillito ¿Qué hay allá? Allá hay algo Grillo gigante Y alto Y rojo ¿Qué es eso? Ah Es la evolución Del grillo Que ya Matamos también Ya hemos peleado Contra uno de esos ¿Y eso qué es? Biduf Tenemos bidufs Ay Estoy en una playita Ahora sí tengo acceso al agua Ay Me persigue Con alegría ¿Quiere que lo atrapé? ¿Querés que te atrapé? ¿Querés que te dé comida? ¿Qué tal Azucariocite? Encontré un par de formas De hacerlo en el chat Pero tendría que probarlo Si querés podemos ver Cómo podemos hacer Mil gracias Guacho Mil gracias Porque si no Tengo que jugar el juego En no pantalla completa Digamos Y me pasó con el snap Que la primera vez Que jugué Pokémon Sam En la tele Era como Ah Este juego Era una locura Era enorme Pero yo lo jugaba Chiquitito en la compu Mirá Esto es una represa De bidufs Como de castores ¿Puedo pasar para allá? No Hay un biduf picante Deberíamos luchar Contra él ¿Qué te pasa Biduf picante? Me la rebanco Ah Es un bivarel Es la evolución Son iguales Para que yo no veo nada No veo la batalla No veo la batalla Dejame pasar ¿Qué? Bueno ya me mató el bicho Vamos a lo seguro No veo la batalla Acá está Listo Pará Déjeme ponerme acá Claro Claro es de agua Este chabón Yo pensé que era normal Nomás Vamos Basta de herirme Igual sí Yo justo estaba Con los pokémones Más débiles que tengo Porque estaba En modo entrenamiento Ahora tengo un gusano O una Cascarudo acá A ver No Vamos a envenenarlo Bumbi Magikarp El Magikarp Lo que me puede servir Es para que esté Varios turnos Sin matarme Dos o tres Porque es de nivel 17 Y es de agua Y yo mientras Tiro pokéboras ¿Será un pokémon pesado? Vamos a tirarle ¡Duuu! No, no, no Se puso re picante Listo Vamos a morir ¿Por qué no ves La barra de turnos? ¿Qué es la barra de turnos? ¿A qué le llamas Barra de turnos? ¿Tengo para revivir? ¿Tengo algo que reviva? Gente No, no tengo Ah, listo Bueno, vamos a morir Tengo una pokebola Apretala ahí Ahí voy No 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 Ahora morimos Ese fue mi último Pokémon Eh, la barra es con la I Igual Supongo que no ahora Para No Pero Me queda un Pokémon ¿Puedo seguir vivo? Con todos los Pokémon Moridos Oh my god Eso es una novedad Increíble Ok ¿Dónde es que me puedo Teletransportar? Eh Hay lugares Acá Al campamento No es Teletransportarse Igual Los alfas son más difíciles Atrapar Sí, lo sé Peleas vos Claro, peleo yo A A las piñas Bien Eh Voy a seguir con el mismo equipo De Bobos Eh Voy a llevarme Voy a A Magical lo voy a dejar Total Después Hay tiempo para evolucionar A Magical Y me voy a llevar A alguno más Piki Mirad Sí tengo un Staravia Ay, no veo los niveles Perdón Voy a sacar la cámara En un segundo Podría llevar a Po A Diflun No Ah Voy a llevar a Buiz A A El Grillo No, a este Voy a llevar No, a Ibi Sí Sí Y Esos Y bueno Warpun lo estoy llevando solamente para evolucionarlo Pero ya tengo un Warpun evolucionado Pasa que Warpun puede evolucionar en otra cosa Que me interesa también Porque tengo dos Whistles Ah, que atrapamos recién Tres Whistles Tengo Voy a llevar a Po Bonita Creo que la cámara te conviene poner la chiquita abajo en el medio A ver Tipo Ahí Más chiquita Díganme ustedes Uy, que raro Estoy en el medio Uy, hola Estoy en el medio ¿Dónde estoy? By the way Yo pensé que estaba en otro lado ¿Dónde estoy? ¿Y dónde estaba yo antes? ¿Ahí abajo? Bueno ¿Para allá? No, para otro lado ¿Para allá? Por ahí La idea de que la barra de turnos es que te dice a quién le toca después Antes de que tire una habilidad Y habilidades que hacen que te toque el turno de vez en seguida Ahí va, ok Ahora en una batalla vemos lo de los turnos, entonces Florcita Uhu ¿Puedo tirarme de culo? ¿Patín? Ah, esta es la parte donde hay Shio Dudes Fíjate si el Weasel mide 2.8 De una, ahora me tengo que fijar eso Noob, 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 noob Puedes tirarte pero vas a morir Ah, ok, buen dato Hay un Pokémon que apareció una sola vez Que era Mime Junior Y nunca lo volvimos a ver No me acuerdo en qué zona Pero altas ganas de atrapar a ese Cuate Allá hay una plantita Cuidado porque se ahoga Igual, no sé si se ahoga Ah, no, acá no se ahoga porque hace pie Ahí está También te apareció un Pikachu y lo mataste Muy cierto, muy cierto Y bueno, el abra que se fue El abra que se va Si morís perdés objetos Ey, no sabía eso Buen dato ¿Eh? Esta cosa se mueve, chicos Había un Shio Dudes abajo No, chau, no tenemos tiempo para esto Nos vamos Bueno, yo quiero ir a donde estaban los bidufes Recién La playita Pero no era por acá A ver Era para Tengo que mirar para allá Para allá Ok Subats Los Subats Son los mosquitos De los juegos de Pokémon Qué pesados, por favor No Salí 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 Me están tirando con de todo ¿Cómo era para Hacer la pirueta? Ahí está Pirueta Pirueta de poder Bueno, es de noche Eso quería que yo Que pasara Que sea de noche Para ver si hay otro Otro tipo de Cokemones Cuando es de noche Por esta zona Que pueda haber Una florcita acá Bueno, si está el Vivarell ese que Estaba ahí Yo me lo animo de vuelta Esto es un Vivarell ¿Qué es esto? Esto es un biduf Ah, la cola La cola cambia Miren Qué huevón Pero esos son casi iguales Qué pasa, bro Vengo una revanchita Sigo teniendo Pokémon débiles No te rías de mí Pero creo que te puedo ganar ahora Nada que ver Pero encontré El... Pará Barra de turnos Con la Y Ahí está Ok No sé Swift Ah, yo no tenía que dejar Que Ibi muera Bueno, no importa Una vez Una vez que muera ¿Qué tal todos los que están salvando? Nada que ver Pero encontré el par de la media Que había perdido hace como 3 meses O no Está re lindo igual No tener que dar por pérdidas con las medias ¿Por qué tiene Icy Win? ¡Qué culiado! ¿Por qué yo creí que podía ganarle esta vez? Bueno Bueno, sí Ahora le tiro por cola No sé, cualquiera ¿Viste el video de la UTI ayer? Vi un cacho Vi cachos Jugué al Drowie Coquebola ¡No! ¿Me puedo poner acá Entre el Pokémon y el... Para defenderlo? Bueno Bueno, me quedan dos coquemones O sea, dos tiros de pokebola ¡Ah! ¡Ah! Algún ataque que lo duerma o lo paralice Ya no tenemos Ya no tenemos acceso a ese tipo de cosas Bueno, ahora vamos a... ¡Listo! Nada Ni un... Ni un... Ni un... Ni un... Ni me dejó llegar No me dejó llegar Yo tengo para hacer... Para craftear Revivires Caseros Si no me equivoco Tipo... Pumbi Pumbi Mesa de crafteo Revivires ¿Cuántos puedo hacer? 5 Ok Vamos a revivir a todos menos a Burmy no, pasa que tengo que venir con mis pokémones más pijudos, tengo que venir a traer al wizard más grande, tengo que traer a pero yo estoy en modo de entrenamiento eh, eh, pociones ¿cuáles eran las pociones? ¿estas lechitas rosa? me cambiaron el diseño de las pociones corre, que te viene el humo ahora ¿el quién? ¿el qué? ¿qué es el humo? hay un humo malo hey, un bosquecito, ahora estoy seguro por acá haya pokémones nuevos the hardwood oh, oh un conejo de, que no me acuerdo como se llama lopunny o lopunny es la evolución holi, no, 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 vení por acá vení por acá buniary, ok ¿se fue? ah, listo ah, tengo que hacer pokebola directamente con estas personas entonces, con estos bichos allá hay, Psyduck ah y acá, ¿qué hay? ¿qué es esto? ¿qué sos? oh, ok, un conejito ok ah, vamos no, no le pegué a ninguno los dos hola Psyduck no yay, qué fácil que fue Psyduck y claro, si es todo boludón ¿qué? ¿y esto? no es un muna o sí no, es un bueno, este es el que nos falta ¿o no? o este es este es Silkun o Kaskun ¿por qué me ataca? sos una pelota de volei sos un confite ah, listo no se puede atacar este bicho bueno bueno es Kaskun claro, este queremos Kaskun evoluciona en Dustox ¿am I right? ¿am I right? un Dustox quiero ah, bueno ya no lo quiero no lo podés capturar mientras te ataca sí, me di cuenta no estaba seguro de decir así pero se ve que es así bueno, vamos a atrapar Lopunis no, Bunyri 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 no sé cómo se pronuncia Bunyri son re que salgan corriendo epa la punteri ah, ok no 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 Tuki se fue le voy a hacer una por la espalda eso toca hacer toca agarrar el que está allá medio lejos y hacerle una Bram Berry Buny ni siquiera porque lo agarró por la espalda está durmiendo ah, listo situación ideal listo ¿qué había acá? eh, eh aquello es un Bunyri y aquello es un Worm Bull pero aquello que está allá atrás es ah, una estatua más Psydocs debería atrapar a otro Psydocs dos de tres tengo que atrapar tres Psydocs ok acá hay más son muy fáciles los Psydocs no sé no corren se que uy yo son muy fáciles eh ay, pero me cago en la no esto no se mueve como yo me muevo tipo, está medio chumi ahí está no, este se va a ir consejo, atrapa todo lo que se mueve sí, sí estoy medio en esa ya me veo ya me veo cuando me ven esos ya está opa ahí hay otro de esos no tengo ganas de que me vuelva a picotear como les cuesta una leve una leve inclinación no aguantaría ni un día en la placita donde este chaval pero antes no lo atrapaste ey, es cierto ey, pará es cierto no lo atrapé antes qué culiado tenés razón te diría qué buena memoria que tenés pero fue hace 5 minutos yo debería saberlo ah, le pegué en la jeta en vez de darle de comer pero no querés comer igual ok pero este es un silcun este no es el que quiero bueno, chao nos vamos sí no, vamos a matarlo hace mucho está jugando eh, media hora dale me molesta que las cosas por donde no puedo subir como que no está claro que no puedo ve, después puedo subir igual tipo si me las rebusco pará vamos a hacer con ese ahí vamos a hacerle un ataque por la espalda el famoso espalda attack ahí, Tuki no me vio no me vio no me ve Fionbi sí pensé que no le pegaba hay un Jinx opa opa abejitas abejitas son re movedizas seguro va a ser difícil agarrarlas se van a la pingui sí, sí, sí me está atacando este no sí no me está atacando no, 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 no yo pensé que no me iban a atacar cuando sale lolcito con los fans no, yo no juego con lol soy un adicto retirado boom no, me fui a la pija no era necesario bueno, perdón no puedo controlar mi increíble poder de bueno, ya hay otro pero quizás vamos a hacer la cuestión justo ahí apareció la cuestión Oranberry hay muchos igual ¿qué? hay Scythers allá atrás bueno, pará, pará, pará de a poquito de a poquito de a poquito Oranberry ahí va le hicimos la del búho como diría Palma y ahora mirá esos Scythers me van a querer atacar a mí no van a dejarme ser hacemos una Oranberry a ver me voy a esconder acá no subestimes un triángulo volador de miel no, para nada esa es la lección que aprendimos hoy es mucho un Scyther con una Oranberry a ver listo, listo no es mucho está atrapado qué buena onda tengo un Scyther claro, en otro juego de Pokémon tener un Scyther es como al final del juego nomás y sabés qué voy a tener dos Scythers pará dos Scythers ah, mirá tengo una acá no me entra en la mochila qué puedo tirar este leño por qué tengo un pedazo de leña just a berry ok no, lo que voy a hacer es craftear peso bolts no puedo no tengo qué me falta bueno entonces no voy a hacer nada adiós aparte Scyther es rápido claro, sí pero se ve que acá es un claro, acá es un Pokémon medio que es necesario creo que para romper rocas así que me la dejaron fácil para que tenga un Scyther me parece yo tenía que llevarle estos hongos de paso a alguien y nunca lo hice qué alto árbol acá este árbol es algo es el árbol de la vida opa cuando era chico cambié una carta de Scyther por un toco de cartas comunes a un pibe más grande elección calidad antes que cantidad sí, calidad antes que cantidad claro, sí, obvio depende mucho de la carta claro, no te sirvió ese cambio viste que no está claro por dónde puede subir y por dónde no tipo, yo vengo acá y capaz que me las busco y termino subiendo mira, ve Tuki BB Choke ay, no tengo espacio pero qué paja la mochila es re chiquita bueno, voy a tirar este tronco chau tronco igual ahora lo junto no sé si lo puedo juntar no sé si es tipo Animal Crossing que lo descarto y queda en el piso no, no queda en el piso necesitaba esto para hacer revivires no, todavía no puedo me falta ¿qué me falta? si tengo esas cosas ah, no sé bueno, no sé ¿y esto qué es? bueno, acá es por donde vinimos hay Lopunis hay Wormbles hay Psyducks hola Psyduck podemos jugar con el Psyduck el saltito que dio ¿no le puedo sacar una foto? quiero Pokémon snapear a veces con los Pokémon hey, yo también he ido al torneo puro cómic capaz que nos cruzamos ¿qué fue ese sonido como de brillitos? ¿escucharon ese sonido como de brillitos? ¿quién fue? ¿ustedes tiraron brillitos? ay, que se agarró la cabeza ah, ya hay un Beautyfly debe haber sido él ya tengo ese igual lo tengo desde que nació no, que pesado ah, un Shiny decís que era pero ¿quién era Shiny? uy, ahora quiero volver a ver si hay un Shiny ninguno de esos ¿viste que hay unos Shinies que son tipo el mismo color pero un poquito más claro y ni te das cuenta? ¿qué es el de antes? ¿qué es el de antes? opa ay, que boludo es el de antes le voy a caer con el Scyther ahora el Shiny de Scyther que es azul o celeste ok 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 Oh, acá hay un Geodude No quiero lidiar con eso Abejitas Eso de allá arriba Un Iron Chunk ¿Y esto? Ah, es el panal que a veces aparece cerca de estos pokémones Dazzling Honey Para levelear si o si tenés que pelear O por atraparte algo de XP Por atrapar, por... De hecho, esto que voy a hacer ahora Creo que le da XP a Geodude No, cuando lo hace con los árboles Medio que todo da XP Tipo, esto da XP ¿Ves? Y cuando peleo Le da XP a todo el mundo Uy, uy, nieblita, nieblita loca ¡Epa! ¡Y eso! Ah, es la... Coneja grande Pero no puedo contra... No me la animo No me la animo No me la animo No me la animo Tengo que volver y... Cambiar mi equipo Ya es hora de que cambie mi equipo ¿Dónde estoy a todo esto? Me estoy tapando por la... Ok, estoy ahí, pero... Ah, es grande el mapa, entonces, eh ¿Pero dónde...? ¿Me estoy tapando con la cámara? Ahí estoy Sí, en el borde de esta parte La abeja que tiene la mancha roja en la frente Es el único que evoluciona En el Pokémon Arcee es igual La abeja que... ¿Cómo? Explícame más Contame más Ah, claro Con esto tapo el texto Ahora Bueno, yo voy cambiando la cámara de lugar Acá tengo un ítem storage Donde puedo poner ítems que en este momento Esto tenía que tirar Ah, pará Pero esto está bueno Se lo puedo tirar en la cabeza Ok, esto me lo quedo Esto lo guardo Tumblestone Esto es para hacer bokegolas Esto es para... Esto también se lo puedo tirar en la cabeza Esto La bola de barro Y la fruta podrida Esta se le puedo tirar en la cabeza Para marearlos No sabía eso Es un dato Es un dato Stardust Esto se vende a precio alto Sí Esto no... No me sirve en el campo Ah... Bueno, listo Y ahora me voy a hacer un equipito más decente Equipito más decente Por mi perdón Ya te entrenaremos otro día Me voy a traer un Scyther Otra vez Me voy a traer un Scyther Uno de mis Scythers Es ya Me voy a traer un Scyther Catorce Catorce, quince Estará bien Voy a traer a Diflun Me voy a traer a... Scyther Ya lo tengo A ver, tengo eléctrico Tengo normal Tengo piedra Tengo planta Tengo bicho Bueno, voy así Tengo un Scyther que me cuida Ah Voy a poner toda la responsabilidad De mi supervivencia En el Scyther Ah, ya verlo Quiero verlo ¡Oh! El capo Es un Nortiva Ok Voy a mandar a Scyther A cortar las piedritas Uy, me hice pija Ya, algo que me marca ya ¿Qué misión estoy haciendo? Estaría bueno saber ¿Qué misión Estoy haciendo, no? Misiones y requests Los negros con blancos Son las requests ¿Cómo puedo saber cuál es La que me está marcando New requests Ah, es una nueva Tengo que ir Fatua está... Ok Después vamos a la villa Y le buscamos la misión de Fatua La misión de Fatua Aparece el nombre Una novela de Telefe Una novela turca La púa con el... No, ni... Ni... No, no me acuerdo El gramaje Fatua es una persona Que nos va a dar una misión Eh... No, ¿qué hago? Esto se junta así Vale, casi me caigo Estaba leyendo el chat Y casi me caigo del puente Lo que te marca Es la historia principal Ok Aspiration heal Por acá hemos estado Mucho ayer Ah, ¿hay otro camp? ¿Este es otro? Ah, estoy acá ¿Verdad estoy? ¿Y por qué estoy viniendo acá? Ok, bueno, vamos Bueno, igual tengo cosas Que hacer acá Ya que estamos A ver si me sube de estrellita ¿Me explicas cómo es este juego? Eh... Bueno, si jugaste todos los Pokés Core Y el Zelda Bueno, es la mezcla de esas dos cosas Eh... Algo así Eh... Es en el... Transcurre en el pasado Yo viajé del futuro Eh... Eh... A ver Ah, casi Eh... Y estoy en una región Antigua Vamos a la villa Estoy haciendo la primera Pokédex ever Estoy en una época En la que le tienen medio miedo A los Pokémon Porque no los conocen Pará, ¿cuál me dijiste Que es la donde vive Fatua? Fatua ¿Por qué sigo buscando partida En Star Wars Battlefront Si no juega nadie? Ey, yo te juego Vamos a jugar ¿Tengo que buscar Todas estas misiones? Molestar a un Bidoof Ah, no Ah, el Bidoof es molesto No tengo que molestar al Bidoof Yo traduciendo Acá está el Cyndaquil ¿Me lo puedo llevar? Bueno, pará Tenemos varias misiones ahora Entonces Primera misión Sacar un Sighter Arriba del agua A ver qué pasa No pasa nada Bueno, listo Eh... Acá que venden Ah, es para craftear Hablame Ay, mirá Lo puedo traspasar No puedo hablar Ahí está No, gracias Estoy Cansando un Bidoof Molesto Pará, puedo hacer Que el mapa Me marque La misión Acá Poderson Acá Esta quiero que me marque Pin Puse un pin Ah, ahí está ¿Ves? Ahí lo sigo Ahí está Me gustó Me gustó Sigo el pin La misión La misión del Bidoof Por acá era, ¿no? Hola Hola Ese maldito Bidoof Ah, son varios Bueno, aparentemente Hay que atrapar Los tres Bidoofes Ah, no Vamos a hacer un plan Hay un plan ¿Cómo hay plan? No entendí Ah, a Bidoof Pará, ¿cómo es? ¿Cómo, cómo es? Ok, tengo que Buscar un Bidoof mío ¿Qué pasa? ¿Cómo hago para...? ¿Cómo era? Acá en la granjita ¿Puedo cambiar mi equipo con Pokémon? Porque no tengo un Bidoof ¿No es cierto? Acá No Quiero que me des este Bidoof ¿Este? ¿Tengo otro? Sí No ¿Qué? Ahí está Ok Y ahora tengo que ir ¿A dónde estaba? ¿El Bidoof malo? Siempre hago eso sin dar cuenta Ok Ah, lo tengo que buscar Lo tengo que buscar Ok, si ven un Bidoof avísenme Hay que buscar tres Bidoofes Por tu culpa están explotando un Sindacuil ¿Qué tienen ahí? Ok No voy a meter en conversaciones ajenas No había venido acá yo O sí Esta granja Granja Él quiere algo de mí también Kichi Kichi Grams ¿Y este? ¿Vos también necesitas algo? Todos necesitan algo Esta es la arena de práctica Bidoof El sentido de todo RPG es meterte en conversaciones ajenas Totalmente Acá me marcaste un Bidoof El cosito blanco Será que tengo que hablar primero con la mina Tsumugi Ok Los Bidoof van a bajar la guardia cuando tengas un Bidoof con vos Bueno, yo ya tengo un Bidoof conmigo ¿Lo tengo que sacar? ¡Ey! ¡Miren esto! Ah, está dormido ¡Me muero! Pensé que por un momento ¿Ves que me aparece como un simbolito ahí? Que no me aparece en cualquier lado Me aparece ahí ¿Pueden romper esta piedra o qué? Bueno Te pasaste un Bidoof Mentira, ¿a dónde? Pero ese es mi Bidoof ¿A dónde hay un Bidoof? Bidoof Desde acá quizás pueda ver a todos los Bidoofs Desde acá arriba de lo alto ¿Ese Bidoof que viste está en el cuarto con nosotros? ¡Claro! ¡Asá, asá, asá, asá! ¡Asá, asá, asá! ¿Qué hago? ¿Lo atrapó? ¿Qué? Bueno, no sé Ah, no puedo No me puede No me deja Ok No lo atrapo Le tiro un Bidoof Tuki No, ¿no puedo? Hola Chomp, chomp Ok Tengo que encontrarlos Y ella lo atrapa Listo Ese es el sistema Ok Necesitamos dos más ¿Habrá alguna dentro de una casa? Se ponía Level Hard Igual por acá ya revine Vamos a probar por otro lado Acá atrás ¿Y si viste el corto de Bidoof? Ay, ayer me preguntaron lo mismo No, no lo vi todavía Aparentemente es muy triste ¿Por acá? ¿Puedo pasar por acá? Sí El que vi estaba cerca de la que te dio la misión Ok Cerca de la que te dio la misión ¿Por acá no? ¿Por acá? Es medio boluda si estaba acá cerca del Bidoof y no lo vio Acá arriba no veo que haya nada ¿Seguro que no viste mi Bidoof? El Bidoof El Bidoof que yo saqué Ah, Tiger claramente ya sabe dónde están Ahí lo comentaste justo Bueno Decime frío caliente Frío caliente ¿Me puedo meter por acá? No 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 paso No es triste Es hermoso Ok Te acabas de pasar una mentira ¿A dónde? ¿Pero ustedes lo vieron? A ver por acá ¿Hace algún ruido en particular Bidoof? Acá, acá, acá Ah Mirá donde estaba Escondidísimo En un rincón Yo pensé que iba a ser más fácil Listo Listo Queda uno Que según María Agogado Voy a buscar Voy a ver si está Ya pasamos por ahí Igual Al lado de la casa Esta es la casa ¿No es cierto? Y este es Al lado Ya pasamos por acá Por acá Dígame frío caliente Frío caliente Tire No Ajá ¡Asa, asa, asa, asa! ¡Asa! Listo Lo tenemos Ay, lo van a hacer Los van a hacer trabajar Ella es la La dueña De la empresa de construcción Que está construyendo En el pueblo Y los van a hacer Con Hacer Cosas con madera Bueno, igual A ellos les re Sirve Tipo una explotación A ellos les sirve Comer madera Gracias por tu ayuda ¿No me vas a dar algo? Ahí está Un caramelo raro Me dio ¡Ey! Me sirve un caramelo raro Ok Vamos a ¿A dónde vamos? ¿Puedo Hacer esto? No No, así viene el pueblo Ahora, claro Ah, yo podría haber elegido La otra parte Que boludo Pero ahora puedo volar Como hasta acá Am I right? ¿Qué me marca acá? Ava Lost Satchel Mavens Lost Satchel Todos perdieron Una riñonera Los castores No la veo No la veo Acá Allá Ok Este que re peleita Ah, yo tengo al Bidouffe En el equipo de vaso Que no debería Estoy buscando Cherry Berries Yo tengo Tengo, tengo, tengo Te doy, te doy, te doy Tengo creo, si Sí, lo sé Lo sé, lo sé Me regaló 15 pokebolas Me sirve Me gusta que me regalen Grandes regalos Para hacer las misiones Ok, ah, y muestra que cuando completé la misión El chabón desapareció Ah, y quiero que aparezca el abra Qué épico que fue que aparezca un abra Pero no era por acá Tienen que morder la madera Porque los dientes les crece muy rápido Ahí está No, no Oh, pero qué Mirá eso Ese igual me hace concha No puedo No puedo contra él todavía Solo es nivel 50 Por acá creo Creo, creo, no estoy seguro Creo que no venimos No, si no habría visto esa Snorlax ¿Qué es eso que brilla un montón allá? Ah, eso es lo ¿Qué? Acá, acá, abra No Qué boludo Es el chabón tirando hipnosis Antes abra Apareció también con una de esas cosas lilas ¿Qué es eso? ¿Qué fue ese sonido? ¿Los grillos hacen ese sonido? A ver, hace el sonido No quiero que se me vaya a un abra otra vez No, los grillos hacen ese sonido Que es como una sirena de policía De ambulancia Agarra esta arena fina, sí Uh, ese es el grillo malo No, chau ¿Dónde estamos? Está igual Ok Yo quería ir para el otro lado No hay que ver Por acá Ah, ahora puedo Ahora me lo animo de vuelta Me lo animo de vuelta A nuestro amigo Igual me traje el Bidoof Uf, qué huevón Me equivoqué No pasa nada No pasa nada Le voy a ganar con un Bidoof y todo ¡Tumbi! No, re lejos ¡Tumbi! Bueno, empezamos Fascinante A ver qué ataques tiene esto Opa 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 Eh, eh No sé qué hacer Eh, no sé qué hacer Sí, no me acordé que tenía Desenrollar Pero No importa Ya le estoy Le estoy debilitando Estoy siendo mucho más rápido que él Mirá Listo, 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 listo Ah, yo lo quería atrapar Bueno, ya fue Me olvidé que lo quería atrapar Pero Eh Quiero este caramelo Pará Pero quiero otra cosa también Miren Oh Pero mirá este capo El verdadero Simba Mi Jinx evolucionó en Lucio Ey Qué alegría Ella es Lucio encima Completamente Lucio Simb Ok Eh ¿Puedo tirar algo? Voy a tirar Esto Yo puse Yo puse una banderita para marcar Para el otro lado Mirá donde está la banderita Bueno, no importa Me gusta esta parte Esta zona me gusta Esta zona me sirve Pará Quiero ver a Lucio A ver a Lucio Si querés te digo En qué zona aparece Abra Sí, quiero que me digas En qué zona aparece Abra Y que me digas Si aparece de noche Porque a veces ¿Qué se mueve el árbol? Ey, se mueve el árbol ¿Qué era lo que había Cuando se movía el árbol? Habíamos encontrado El bicho ese de canasto No sé si habrá siempre el mismo Ah, una abeja Bueno, la atrapo Tiene la mancha roja en la cara Que no me acuerdo Si el que atrapamos Tenía la mancha roja Oh, lo va a atrapar Su puta madre Acá está el mapa Hay que ver Si el que tengo yo No lo tengo acá Quiero saber Si el que tengo yo Es el que evoluciona o no O sea, los hembras evolucionan ¿No es cierto? Madrida Sin mancha Sin mancha Ok Abra aparece En Obsidian Que es donde estábamos No No es donde estábamos Stadium Flats Lake Acuity ¿Dónde lo vimos? Nosotros lo vimos Por acá Ah, no Abra Estoy buscando cadáver Ok Acá Por acá Por acá aparece Bueno, ¿dónde está la banderita? ¿Dónde está la banderita? ¿Pero aparece de noche? A ver Sí, aparece de noche Bueno No hay una forma de cruzar Que no sea Dando toda la vuelta ¿Dónde está? ¿Cuándo me van a dar un fucking bote? No No Ok, vamos a Atrapar un Abra, gente Y no se nos va a ir Porque vamos a estar listos Le vamos a tirar una bola de barro en la cabeza Como todo profesional que soy Salí Los Pokémon Alpha ¿Volverán a aparecer después de un tiempo? Siento que tiene sentido que vuelvan a aparecer Para por dónde subir Que pueda subir Nature's Pantry O este alto pasto es real alto pasto Ah, no Era una montaña Los Pokémon Alpha tienen mejores IV que los normales Ok, me sirve ese datting Por acá Por acá puedo subir Se renuevan cuando volvés a la villa Gran dato Me encantó ese dato Así podemos atrapar ese Vivarell Que me repinta Voy a usar para ¿Cuál es el más débil que tengo? Bidouf Lo voy a usar ahí Para cortar las cosas Ya que ganan Experiencia Grillote El grillo Atrapamos el alfa ¿O no? El grillo grande Pero Chimchar aparece medio Medio Poco ¿O no? En esa zona Igual está divertido salir a cazar uno ¡Ojo! ¡No! ¡No! ¡Quieto! 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 ¿Te das cuenta que me ve de re lejos? ¿El chabón? Bueno, voy a ir caminando así 7% el Chimchar Ok Bueno, pero ahora tiene 75 Debería haber otro No te ve, te escucha Ok Entonces me tengo que quedar Ahí Chilanguins ¿Me quedo acá? Esta es la zona Ya estoy en la zona Para mí que se fue Rarping Sí, sí, sí Pero Camina así todo el juego Bueno Sí Poder puedo Va a ser un poco lento la cosa Pero ¿Qué hago con el Abra? ¿Le tiro para pelear? No, porque va a usar Teletransporte Si le tiro para pelear Ya hemos vivido esa historia En otros juegos de Pokémon Le tengo que tirar La Pokébola y punto Lo que no sé Es si funcionará Tirarle una valla O tirarle una Fruta podrida A eso voy a hacer Le voy a tirar La fruta podrida ¡Abra! Ahí está el Snorlax Ah, yo Estaba yendo hacia el Snorlax Sin quererlo Todo este tiempo Pero no sé Si como puedo cruzar Quizás puedo saltar ahí Ahora me fijo Abram Bueno Stream de 6 horas Caminando agachadito Por esta zona En círculos ¿Te dice en el mapa El nombre Del lugar donde estás? Current location Obsidian Fieldlands Hay Pero donde tengo que ir Es particularmente Para abajo Wind 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 Swept Runs Ok Más allá Más para donde estoy yendo ahora Abra Tengo un ¿Qué puede que era un abra? Tengo una cosa Brillante Tengo una cuchara Faltaría que me vengan Algún Pokémon A patotear ahora No me vengan No me vengan A patotear ahora Que estoy Caminando despacito No No Andate Andate Ahí está Quizás si me escondo En el pastico Consejo Si le das La Pokéball Por atrás Abra Significa que no te vio Entonces podés apuntar Otra vez por atrás Ok Perfecto Pero que no me vea Abra Alto Alta cosa Que no me vea Tenés que volver a la villa Para renovar Pero nosotros estábamos acá Perdiendo el tiempo Bueno Vamos a la villa Para renovar A la villa O puedo volver acá Pregunta ¿Puedo volver al campamento? Bueno Yo vuelvo a la villa Por las dudas Después vuelo Total Vuelo Lo que tengo que renovar También es un vaso de Coca-Cola Me tengo que renovar Para no renovar Porque no tengo ninguno Ahora tengo que Ah le estoy A ver Esto No tengo No tengo nada No me parece igual Ok Vamos a la villa En esa época El único repelente Que había Era Juirabicho El viejo Juirabicho Lichito Magua El último Magua Que me queda Meto la batalla Y ahora voy De vuelta A buscar al Abra Antes me dio dos opciones Del lugar para ir Acá Ahí va ¿Ves? Eso es Lichito Magua Si querés Bueno Voy a traer las dos cosas No Tiene que ser la villa Sí o sí Bueno Listo Volvimos a la villa Estamos acá Y ahora vamos a Acá cerca Acá cerquita Acá cerquita Vamos a buscar A nuestro Abra No puedo tomar Coca Te voy a buscar a la Abra Vamos No Dale Parkour Ok Puedo saltar Desde acá Muy alto A ver Fium Bú Pude Vamos Soy un re capo Ok Bueno ¿Qué método Al final vamos a usar Con Abra La pokebola por atrás La fruta podrida Batalla está descartado ¿Dónde estoy? No Para otro lado Para otro lado Que boludo Bueno Ahora sí Agachadito Agachadito Hasta que aparezca Porque voy para atrás Y se volví a tirar Aparte tiene más probabilidad Ok Pero porque voy para atrás Implica que yo lo encuentre De espaldas ¿Allá? ¿Allá? Allá está Lo veo Lo veo Lo veo Hola No Allá Allá Más lejos Se fue más lejos No 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 Quieto Quieto Me está mirando Me está mirando Quieto 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 Hay dos Hay dos Me sirve Ok Ay no sé qué hacer Ay no sé qué hacer Hay dos Son dos Ok Son dos ¿no? O se duplica Yo me voy a quedar ahí quieto Ok Los dos están de espaldas No Ok Despacito Ahí Tuki Tuki Quieto Ok Le tiro desde acá Le tiro desde acá Intenta con la valla Ay no me cambien el plan ahora Me voy a morir Me voy a morir Me estoy muriendo Ahí están los dos de espalda Listo Voy 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 No 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 ¿Y el otro? Nah Ok ¿Voy? ¿Voy? Se me va Se me desaparece Hasta que llegue la pokebola Se me cambia de lugar ¿Dónde está? Cada vez más lejos Este voy Voy con este Voy con este Voy con este No 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 se muevan Nadie se mueva Nadie se mueva Nadie se mueva Qué curioso Si fue justo Me vio Me vio Aquel me vio Me vieron los dos Pero me cago en Dios Voy a buscar con la cola Ya fue Me derogé Bueno Pero ahora ya sabemos Cómo hacer Y hay dos O sea Puede haber más de uno Pero A ver ¿No hay un tercero? No Bueno Y cuando me ve uno Me ve el otro Eso tiene sentido Bueno Bueno Ok Vamos a probar Lo de la valla Me parece Me parece que es la que baila Probar la valla Eh Hielo Ok Vamos a la villa Y después vamos a buscar Una valla En la villa En el rojo fuego se me iba Cuando le tiraba la pokebola Claro Es que Claro Es como hay muy pocas chances De atraparlo Entonces hay que Tener como un método Acá tenemos más Más herramientas Por lo menos Tenemos Una bola de barro Para tirarla en la cara Por ejemplo Todo muy sano Muy vegano Voy a comer humita Y ya vuelvo Tiraba a esa All right All right All right All right All right Let's go Let's go Vamos Por suerte el campamento Está cerca Porque si no No La valla Para que coman ¿No es cierto? No la fruta podría Le tiró No No Muy alto Ups Ahora si me hice Pingo la rodilla Lo de las vallas Funciona Listo Es para allá ¿No es cierto? Mapa Si es para allá Bueno A partir de ahora Empiezo a caminar bajito Ahí lo vi A ver Allá está Allá está Bueno Despacito 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 Cállense Cállense Silencio Chisi Cállate Ok Desde acá Hola Ok 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 ¿Se asustó? ¿Se asustó y se fue? ¿Qué? 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 No No ¿Y cómo tenía que hacer? ¿Se lo tenía que tirar más lejos? Para que no se asuste Bueno ¿Pero puede haber otro? ¿Puede ser que haya otro? ¿Pah? Antes había dos ¿Pah? ¿Puede ser? ¿Se la tiraste de frente? Bueno Ahora yo tengo la culpa Y pero es para La tiene que ver La tiene que ver Para comérsela ¿Qué de frente o no de frente? Si no la ve No se la come Como anoche Rarísimo Otro 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 No creo que haya otro igual Para mí vienen Vienen dos juntos Si Cuando se van Se van Bueno Desde el pasta Si no te lo ven Ok Bueno gente Este ha sido el stream Más extraño Bah Porque prendí un domingo A las once de la mañana Pero No hay nadie Para raidear Ah claro Que va a haber Alguien para raidear Si es domingo Todavía Claro Bueno voy a buscar Alguien random A ver Este Your heart Especial Mil seguidores Profe de tenis Y el amor de tu vida Esa subió No malísimo Lo odio Es medio paqui Ok Dallas review No no voy a hacer eso Kaluni Ok Mi primer extensible Está jugando unos jueguitos Liz hope Esta persona es LGBT Me parece Bueno no sé No sé quién Cano lives Esta es una Vtuber Bueno ¿A quién A quién coste O no sé Skylar BT No BT no Chao Nos vemos Me voy yendo Quizás Prendo esta noche YRL Sí Seguramente lo haga Porque no tengo otra cosa Que hacer esta noche YRL Ahí Pumbi No sé quién Costear Quiero costear a alguien No me gusta Costear a nadie Parampampampam Uy ¿Qué hice? Perdón Tardé mil años Ahí estoy Ya estoy Listo Gracias Adiós Nos vemos Adiós 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 Ay que toqué Acá No ¿Cómo guardo? ¿Cómo se guardaba esto? En la mochila Se guardan la mochila Eso es raro Tuk Save Adiós 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 Gracias por ver el video